Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma va a ser quince de tropina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no hay otra salida Hoy me muestro a contar que todo va bien aunque no me lo crean Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Sueños de habitación en un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta Rueda por el colchón de mi caballa desierta Y es la mejor solución para un dolor de cabeza Hoy me muestro a contar que todo va bien aunque no me lo crean Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa